Es un placer estar aquí otra vez con vosotros, compartiendo la palabra del Señor. Pero si algo hay sobre todo en estas fechas, coincidiréis conmigo en que son reflexiones. Normalmente solemos reflexionar a final de año, a principio de año, qué ha sido el año nuestro, qué ha pasado en lo que llevamos de año, qué ha ocurrido. Y empezamos a darle vueltas a las cosas, los propósitos que hicimos a principio de año y los propósitos que se han cumplido. Yo creo que es este. Ahora estará mejor. Seguramente en nuestro listado de propósitos cumplidos todavía hay hueco para algunos que no se han cumplido y que estaban pendientes. Incluso a lo mejor los hemos traspasado al listado de propósitos para este año porque el año pasado se quedaron en el aire. No sé cuántos hacéis listas de propósitos, unos por escrito, porque me consta, y otros simplemente mentales. Lo cierto es que cuando llega este momento hay una cosa que nos viene a la memoria. No quiero ponerme triste, pero hay una cosa que es cierta. Y es que hay muchas personas que no han pasado la Navidad con nosotros porque ya no están entre nosotros. Haciendo recapitulación de todo eso, por lo menos en mi listado de personas a las que amo, a las que han impactado de alguna forma mi corazón, yo he apuntado, por ejemplo, a un primo mío al que le falló el corazón, a un tío que también le falló el corazón, a José Catalán, que es el Yayu, papá de Carlos, también fue un fallo el corazón, fallo médico, a David Durán, nuestro hermano y amigo, compañero, al que también le falló el corazón, a Elena Carrera también, a la que también le falló el corazón, a Pablo Gascon, tuvimos la tristeza de estar la semana pasada despidiéndole en su entierro, hijo del pastor Gascon, falleció también de un cáncer, al pastor Falkenberg, que también fue mi mentor y el que me lanzó en el evangelismo, que también falleció justamente el pasado día 24, y un sinfín de personas, estoy convencido que todos tenemos distintas personas, estoy convencido que de una forma u otra ya no están con nosotros, ya sean amigos, vecinos, familiares, gente cercana o lejana. Seguramente, haciendo recapitulación de lo que ha sido este año, algunos ya no están entre nosotros. No es cuestión de ponerse triste, es cuestión de hacer un listado. Porque quizá una de las preguntas clásicas que vendrían ahora, si hacemos una autorreflexión personal, sería ¿y quién no estará en la próxima Navidad entre nosotros? Quizá es bueno empezar a mirar por encima para ver si alguno de nosotros, de los que hoy estamos, no estaremos en la próxima Navidad. No es cuestión de ponerse triste, ni taciturno, ni lúgubre, para nada, este no es el objetivo, pero sí reflexionar sobre la futilidad de las cosas en las que a veces depositamos nuestra confianza, en contraposición con las personas a las que deberíamos amar con toda nuestra pasión. Peor que hoy están y mañana pueden no estar. No sé si en el momento ha sido tu caso el haber podido tristemente despedir a alguien sin haberle dicho cuánto le amabas, o cuánto ha importado en tu vida, o cuántas cosas ha hecho sin que él lo supiera. Quizá es el momento, este año, de pensar ¿por qué no? ¿Por qué no decir a aquellas personas que me acompañan en la iglesia, que son mis hermanos, a veces no son amigos personales porque es una iglesia grande y tiene grandes colectivos, se hace muchas veces grupos, pero ¿por qué no entre todos hoy? Abrazarnos, decirnos que es una alegría el poder compartir su compañía, el poder decir que hemos comenzado un nuevo año, Dios nos ha acompañado el año anterior y estamos hoy aquí, presentes. ¿Por qué acaso alguien sabe cuándo llegará su hora? En la reflexión de hoy he querido titularla entre el ayer y el mañana. He puesto dos pistas para despistar, que son las fechas 2015-2016, pero solamente eran para despistar. Porque entre el ayer y el mañana siempre hay algo. Hay algo que nos da sentido a lo que hacemos. Hay algo que debería darnos fuerzas para continuar, a pesar de que quizá algunos ya no están con nosotros. Y es esa esperanza bienaventurada que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Porque es verdad que a veces pueden llegar días malos, días complicados, días en los que realmente digamos que asco, ojalá no estuviera aquí o ya estuviese en el descanso con otros que pasaron antes que nosotros. Pero sin embargo, hoy estás aquí. Y eso quiere decir que el Señor todavía sigue necesitando de tus manos, de tu voz, de tu corazón. Sigue necesitando de ti, de esos dones y talentos que Él te ha dado, que Él ha puesto específicamente para ti. Pensando en ti, pensando en ti, para que te sientas realizado o realizada. Pero lo que todos tenemos, desde luego, es un juez implacable. Da igual si somos ricos, da igual si somos pobres, da igual si somos de cualquier religión, da igual si somos de cualquier color, de cualquier etnia, da igual. Da igual exactamente si estás enfermo, si estás sano, da exactamente igual. Porque lo que todos tenemos es el mismo tiempo. Y ahora dirás, sí, pero algunos fallecen antes que otros. Sí, sí, yo no me hablo de ese tiempo. Sólo Dios conoce cuál es el tiempo que realmente tenemos cada uno sobre la tierra. Sólo Él conoce el momento en el que nos llamará al descanso. Pero entre el ayer y el mañana. Tenemos el hoy. Para aprender a confiar. Algo imprescindible para aprender a llevarnos de su mano. Algo imprescindible para conseguir que nuestra vida sea una vida de éxito, una vida de paz, una vida de sosiego. A pesar de que en este mundo tendréis aflicción. No lo olvidemos, esto no es el paraíso. Es un mundo que trae sufrimientos, que trae dolor. Pero en medio de todas las espinas todavía se puede ver la mano del Creador en esas rosas, desprendiendo su aroma, su fragancia. Todavía se ve la mano de Dios en este mundo cada vez más sombrío. ¿Sabéis? Hace poco tuve la... Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar a una parejita muy maja, jóvenes. Tenían dos hijos. Uno de unos seis añitos, otro de unos dos años. Y durante cierto tiempo estuvimos estudiando la palabra de Dios, estuvimos viviendo, estuvimos compartiendo. Estuvimos disfrutando, viendo como Dios solamente cumplía las promesas. Pronto una semana no vinieron a estudiar la Biblia juntos. Bueno, quizás están enfermos. La segunda semana no vinieron, así que ya les llamé, no me cogían el teléfono. Bueno, igual están de viaje. La tercera semana seguían sin venir, así que decidí plantarme en su casa. Decir, bueno, a ver si es que tienen algún problema. Efectivamente. El hijo más mayor, de seis añitos, se había subido en la moto de su papá. Uno de esos momentos en los que estaba el papá despistado, trabajando en casa. El padre era evanista. La moto se tumbó. Se cayó encima de él, partiéndole la pierna. Aparentemente no es un gran problema. Lo llevaron rápidamente al hospital, pero las cosas se complicaron. Empezó a coger una infección enorme. Una infección para la que no tenían remedio. Y en esas circunstancias fue cuando yo justamente me encontré con ellos yendo a su casa. Llorando me dijeron, tenemos a nuestro hijo en el hospital. La mamá estaba con él. Yo hablaba con el papá en casa. Después de ir a ver al nene en el hospital, todavía aún, a pesar del dolor, de la infección, todavía se atrevía a esbozar alguna pequeña sonrisa. Que habíamos compartido juntos. Quedé en que seguiría visitándolos cada día, cada dos días, a ver su recuperación. Mientras orábamos y el resto de los amigos de la iglesia seguíamos también orando. Una noche soñó el teléfono. Mi hijo está peor. Dije, no se preocupe, vamos a orar esta noche, vamos a hacer una reunión de oración, vamos a estar todos juntos orando para que el Señor, si es su voluntad, cure a tu bebé. Ya que los médicos no consiguen parar esa terrible infección que estaba afectándole ya a partes importantes del organismo. A la mañana siguiente, decidí ir a visitarles directamente al hospital para justamente encontrarme con que se lo estaban llevando en una ambulancia al hospital central más lejos. Después de haber implorado durante mucho tiempo que se llevasen a su hijo, por fin, ahora no tenían nada que hacer en ese hospital, decidieron coger una ambulancia y llevárselo al central. Y por el camino, Junior murió. Ese pequeño niñito de seis años, que era la alegría de sus padres, que daba botes cada vez que entrábamos en casa, que intentaba llevar siempre algún recortable, alguna figurita de Jesús para que pintase mientras estudiábamos la Biblia, había fallecido. fruto de una infección por una rotura de pierna. Os podéis imaginar el desconsuelo de los padres. Ellos decían, un padre no debe sobrevivir a sus hijos. La madre se aferraba a su hijo pequeño mientras decía entre lágrimas, ahora solo me queda uno. Ahora solo me queda uno. Esa escena se quedó grabada en mi retina. Esa escena impactó fuertemente en mi corazón. ¿Dónde está el Señor a veces cuando no entendemos ciertos sucesos que nos pasan en la vida? Ciertas cosas drásticas, lamentables, dolorosas, que ojalá nunca sucedieran. ¿No habíamos estado acaso orando? ¿No nos habíamos reunido toda la iglesia para seguir orando específicamente por ese caso? Sí, yo sé. Los designios del Señor son inescrutables. Hay momentos para ejercer la fe. Y desde luego es lo que justo en ese momento necesitaban esos padres que apenas estaban comenzando a descubrir la palabra de Dios. No sé cuál será tu caso. No sé qué ha pasado este año en tu vida. No sé si tus problemas han sido familiares con tus hijos, quizá con tu pareja. No sé si tus problemas han sido de salud o si tal vez tus problemas han sido económicos o simplemente, entre comillas, personales. Pero hay alguien que sí conoce tus problemas. Ese es Dios. Es el único que puede realmente suplir tus necesidades. Es el único que puede realmente darte consuelo en medio de las dificultades. Es el único que puede darte la victoria a pesar de que cuando estás sumido en medio de la tormenta todo lo que ves es oscuridad, relámpagos, dolor. Acuérdate de tu Creador en los días en los que tienes fuerza antes de que lleguen los malos tiempos o te aflija la vejez y tengas que decir quizá desperdicie mi vida. Dios nos ha dado un tiempo a todos. No sabemos cuál es el tiempo para estar en esta tierra. Solo Dios lo conoce. Pero sí sabemos que hay ciertas verdades que hemos de grabar en nuestro corazón para conseguir superarlo. Y es que nada es tan bueno que no pueda ser mejorado ni nunca es tarde para comenzar todo de nuevo. Dios está poniendo una nueva página sobre ti. Un nuevo año. Es verdad que esto fue una parte de cierto calendario. Es verdad que no es el calendario bíblico. Es cierto. Pero Dios lo sabe. Dios vuelve a abrir una nueva página en tu vida. Ese año ya ha pasado con sus luchas, con sus alegrías, con sus tristezas. Todo lo que hay ahora delante de ti es una página en blanco que solamente tú puedes escribir. De nada sirve que te apoyes en lo que otros hagan o no hagan. De nada sirve que intentes justificar tus actitudes. De nada sirve que te escondas bajo tus miedos. Solo tú eres responsable del tiempo que hoy Dios te está dando. El pasado, pasado está. Ya no está en tus manos poder modificarlo. El pasado ha pasado ya. Con sus errores y sus aciertos. Está atrás. Y el futuro no está en tus manos por mucho que pretendamos. O acaso no conocías de personas que tenían muchos proyectos de futuro y hoy ya no están entre nosotros. Se dejaron los proyectos en el aire. El futuro no nos pertenece. Quiero con eso decir que no hagamos planes, que no hagamos cosas de la mano de Dios. Claro que no, por supuesto. Que nos den aliento, que nos inspiren, que nos llenen, pero siempre y cuando sean inspirados por Dios. Y aquí es donde viene uno de esos grandes dilemas que muchas veces nos cuesta entender en la vida. ¿Acaso por mucho que nos preocupemos somos capaces de añadir una sola hora a nuestra vida? Palabras de Jesús. No olvides nunca que de lo que decidas hacer hoy va a depender el mañana. solamente el presente te pertenece y dependiendo de cómo lo utilices tu futuro va a ser cambiado drásticamente para bien o para mal. Es por esa razón que el apóstol Pablo dice te ruego que no desaproveches la gracia que Dios te ha dado porque Dios te dice te he escuchado en el momento preciso y te he ayudado cuando llegó el día de salvación. Escucha bien este es el momento preciso y hoy es el día de salvación. Puesto que nadie sabemos cuál es el momento en el que el Señor nos llamará al descanso nadie sabemos si saliendo de aquí tendremos un accidente con el coche nadie sabremos si un loco borracho con estas fiestas se echará encima nuestro coche o si sencillamente se nos parará el corazón. Nadie lo sabe solo Dios. Por esa razón el hoy el ahora es lo único que tienes en tus manos. ¿Ya has hecho tu lista de propósitos para este año? ¿Son quizá promesas de Dios? ¿O son cosas tuyas personales? Es importante decidir tener claro si mis propuestas y mis propósitos los propósitos que Dios me da son de Dios o son míos personales. Y aquí es donde viene la gran disyuntiva porque por mucho que intentamos decir esto es bueno lo cierto es que la Biblia repite en ciertas ocasiones hay caminos que a uno le parecen perfectos. Esto es genial. Esto es una maravilla. Esto acaba vamos, esto vamos. No hay más posibilidades más que de éxito. Y luego tarde nos damos cuenta que esto ha sido un engaño. Lleva a la muerte. ¿Y cómo saber si los propósitos que tenemos son nuestros o son de Dios? ¿Son personales fruto sencillamente de mi yo que todos cargamos uno? ¿O son fruto sencillamente de lo que Dios pone en tu corazón? Del anhelo de Dios para tu vida. Hay una cita preciosa del Espíritu de profecía que dice así En todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo. Sus costumbres o prácticas. Cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces queden acalladas y en la quietud esperamos delante de él el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita estate quieto y verás que yo soy Jehová. Necesitamos tener esa experiencia personal. De poco sirve lo que otros me digan que debería tener en mi propuesta por muy noble que parezca. Necesitamos escucharle individualmente hablarnos al corazón. ¿Qué estás haciendo con esas propuestas hoy? No hay dificultad por muy grande que parezca aunque te parezcan imposibles esas propuestas que Dios pone en tu vida. No hay ninguna dificultad por muy grande que parezca que te pueda parar cuando tu vida está en las manos de Jehová. Por eso mi propuesta para hoy para este año para toda tu vida el resto de tu vida que Dios nos dé en esta tierra es vive intensamente el momento de la mano de Dios. Vívelo. Disfruta de cada cosa que Dios te da cada instante y más que de las cosas que hoy están y mañana no están disfruta de las personas que hoy Dios ha puesto a tu alrededor. Disfruta de ellas. Si Dios nos ha juntado aquí es porque realmente todos tenemos que aportar. Todos aportamos algo en ese cuerpo en esa familia. Por eso en este momento he llegado aquí y antes de continuar me gustaría que mirases al lado tuyo ¿quiénes están a tu lado? Seguramente te has sentado con aquellos con los que te sueles sentar habitualmente porque lo solemos hacer así en la iglesia ¿verdad? Por eso me gustaría que antes de continuar te abrazases a la persona que hay a tu lado hazlo dale gracias porque Dios le ha dado la oportunidad de estar a tu lado igual que se la ha dado a ella de estar a ti abrázate dale gracias y ahora que no has hecho con la persona que está a tu lado ¿qué es lo habitual? ¿qué es lo que normalmente solemos hacer? Ahora te reto algo más ahora abrázate a la persona que está delante o que está detrás tuyo eres una persona con la que no hablamos tanto dale gracias al cielo porque Dios lo ha puesto para ti gracias 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 Sois una bendición. Todos y cada uno de vosotros sois una bendición aportando nuestro granito de arena. ¿Quién sabe si alguna de las personas a las que tú has abrazado esta mañana y has besado no estará con nosotros la próxima Navidad? ¿Quién lo sabe? ¡Disfrútala! ¡Intensamente! ¡Disfruta de cada momento! Es lo que Dios te está diciendo. El pasado, pasado está. El futuro no te pertenece, solo está en manos de Dios. Hoy, disfruta, comparte, sonríe. Mira las bendiciones que Dios te ha dado en lugar de mirar lo que todavía no tienes, lo que aún no has logrado. Fíjate la cita preciosa del Espíritu de profecía cuando dice En toda dificultad, Jesús tiene un camino preparado para traer alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos mil maneras de las cuales no tenemos ni idea. Los que aceptan el principio de dar el servicio y la honra de Dios al Lugar Supremo verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies. ¡Qué bonito, Señor! ¡Qué bonito! ¿No os gustaría que en este nuevo año el Señor pusiera una clara senda delante de vuestros pies? Que os dijese en todo momento, este es el camino, anda por él. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, este es el camino, esta es tu senda. Para conseguir que eso sea una gran realidad en tu vida, solo hay una cosa, una, que puedes hacer. Solo una. Cada mañana cuando te levantes, póstrate ante el trono de tu Creador. Dale gracias porque te ha conservado la vida durante la noche. Dale gracias porque te ha vuelto a despertar. Dale gracias porque estás ahí todavía, porque Él sigue contando contigo, porque aún no te lleva al descanso, porque aún tienes una misión que hacer. Dale gracias. Pon tu vida en sus manos, conságrate a Él, pídele que te salve de ti mismo, de tus miedos, de tus preocupaciones, de tus luchas, de tu yo. Y que su Espíritu cree en ti y ponga en tu corazón tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad en ese día. Cuando llegue mediodía, mira al cielo, verás a tu Padre sonriendo. Llevas ya mediodía. Ánimo, juntos podemos vencer hoy. Y cuando llegues a casa por la noche, no esperes a estar agotado, sin fuerzas, medio dormido. No. Antes de eso, acércate de nuevo a tu rincón secreto, donde nadie te moleste. Y sé capaz de acercarte de nuevo ante tu Padre y decirle, gracias Papá, un día más en tu presencia, un día menos para abrazarte en el reino de los cielos. Dios es la única cosa que podemos hacer, una sola cosa, buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cada día que Dios nos regala. ¿Os parece un buen propósito este? ¿Os parece un propósito noble como para incluirlo en vuestra lista de propósitos? Yo os propongo incluso que lo pongáis el primero de vuestra lista de propósitos, para que el resto encaje en la posición que Dios quiera darle. Y para que esto no quede solamente en una teoría, me gustaría justamente que mientras escuchamos la música, tuviésemos la oportunidad del hoy y ahora, poner en práctica todo esto que hemos escuchado. Hoy y ahora. Acercarnos hasta el trono de nuestro Creador y decirle, aquí estoy Papá. Paso un año más, un año menos para estar en tu presencia en casa. Pongo mi vida en tus manos. Que este año sea un año de bendiciones, pero por encima de todo, que sea un año de intimidad contigo. Si os parece bien, os animo a que tal como estamos, inclinemos nuestros rostros y mientras suena la música que van a poneros en cabina, estemos en silencio. Hablando, disfrutando del hoy y ahora que Dios nos regala. Gracias. 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 Señor. Te esperamos. Cumple tu propósito en la vida de todos y cada uno que estamos aquí. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.